Me está gritando, ya sé que no se entera, el corazón escucha tu cabeza, pero adónde vas, me estás escuchando, y hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido, pero adónde estás, qué es lo que ha pasado, qué es lo que queda después de tantos años, y los ojos que el día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada, y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo encontrarte y me pierdo, en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos, y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón, por no ser de hielo, cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. Ni una sola palabra, 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 ni una 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 palabra El tema de honestidad les hace sentir incómodo. ¿Son ustedes honestos uno con el otro? Comprar un boleto hasta la luna cuesta. Para que me ganes no alcanzar una apuesta. No te vale que a mí no me quieras convencer. Con esta carita de galán de feria. Con estas promesas que parecen serias. No te hagas el sordo, escúchame. Este corazón ya vino y fue de vuelta. El que se hace el vivo sale por la puerta. Ya no me dedique a ser en altas de balcón. Yo no pasaría una noche contigo. Que te quede claro si no has entendido. Le cambié la letra a tu canción. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir a la china en un cojete. Ve y búscate una tonta que te haga el favor. Ya no queda nadie, se acabó la fiesta. Deja de fumar que el humo me molesta. Eres la manzana que no quiero ni morder. No me digas que pretende ser mi amante. Yo no necesito ningún vigilante. Para ti yo soy mucha mujer. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir a la china en un cojete. Ve y búscate una tonta que te haga el favor. La, 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 la Que paguen por mi amor. Las calles son más grandes, desde que tú te has ido. Hay que reconocer que nada me hace bien, porque no puedo verte. Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos. Son un frío puñal que lleven y atraviesan este corazón. Por las buenas doy buena, por las malas lo dudo. Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón. Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro. Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós. El último adiós. Aunque vengas de rodillas, y me implores y me pidas. Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas. Y de mi cuesta ranchera, por ser el último adiós. Y de mi cuesta ranchera, por ser el último adiós. Y de mi cuesta ranchera, por ser el último adiós. Y de mi cuesta ranchera, por ser el último adiós. Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón. Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro. Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós. Aunque vengas de rodillas, y me implores y me pidas. Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas. Y de mi cuesta ranchera, por ser el último adiós. Aunque vengas de rodillas. Aunque vengas a implorarme, a pedir y a suplicarme. Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causes pena. Aunque vengas de rodillas, y me implores y me pidas. Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas. Y de mi cuesta ranchera, por ser el último adiós. Y de mi cuesta ranchera, por ser el último adiós. Y de mi cuesta ranchera, por ser el último adiós. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Y mi corazón está, busca a que él te busca. Y mi corazón está, busca a que él te busca. Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruedas por mi piel Pensaré siquiera de alguna manera, pensaré siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mi, y entonces me quieras Y entonces me quieras Y entonces me quieras Si a ti te gusta morder el mango bien madurito Ven mírame en mi, tengo colorcito Ven mírame en mi, tengo colorcito Si en la vida hay que escoger, por muchos caminos Si en la vida hay que escoger, por muchos caminos Escógeme en mí, eso yo te pido Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruedas por mi piel Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruedas por mi piel Y entonces me quieras Pensaré siquiera de alguna manera, pensaré siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mi, y entonces me quieras Pa' que te fijes en mi, y entonces me quieras Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruedas por mi piel Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruedas por mi piel Pensaré siquiera de alguna manera, pensaré siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mi, y entonces me quieras Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruedas por mi piel Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruedas por mi piel Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruedas por mi piel No, 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 no Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, quién estoy engañando Mis ganas me consumen y me empieza a doler No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por amante Porque vivimos bailando este tangón Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a apostar No me digo mentiras No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por amante Porque vivimos bailando este tangón Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Si todo se va tan lejos Nada va a volver, nada va a volver Ya no tengo nada que te falte Nada va a volver, nada va a volver Admito que siempre espero Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por amante Porque vivimos bailando este tangón Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Mi nuevo vicio Mira que bien se nos da Eso de estar juntos los dos Esto de planar futuro siempre acompañándonos Me queda bien aceptar Como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo Al final siempre quedan bien Analizándote a ti Te veo más loco que yo Que vienes solo a la tierra En contra de un gran batallón Pero me juego por ti De todo y de una sola vez Tenta emoción me impresiona Y estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me le das como un hoja al viento Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma Y desde ahora podré Dar en este corazón Todos aquellos sucesos Que me pusieron de bajón Y se amar y se aprende Tu amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo En una sola dirección Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me le das como un hoja al viento Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada Ver el mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma La, 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 la No haré por ti porque lo siento Porque tú me elevas como el calentón Y cuando me besas siento que disparas En medio de mi alma No haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas En medio de mi alma No haré por ti porque lo siento Porque tú me elevas como el calentón Y cuando me besas siento que disparas En medio de mi alma No haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas En medio de mi alma Quieres gobernar mi corazón Mi silencio y mi respiración Mi silencio y mi respiración Piensas que ni en sueños Lograré vivir sin ti Te lo aviso Te lo aviso no funciona así Mientes y te crees tan especial Sueñas que me vuelves de cristal Corre más deprisa A kilómetros de aquí Hoy decir adiós Hoy decir adiós me toca a mí Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Y te enreda por diversión Cambia de estrategia Por favor Que no me llevo bien con el dolor Que no me llevo bien con el dolor Creo en la energía Que se mueve en espiral Y vivir en guerra me hace mal Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión En este duelo En este duelo de piel contra piel Giro la suerte y te toca perder Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Y te enreda por diversión Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas Hoy pagas Por cada error Había que cayó en el mar No puedo vivir en esta realidad Y como me cuesta entender Que no tengo una gota de vida sin ti Y sola por la oscuridad En mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que golpea en mi frente Y a nada la podrá callar Te quise tanto Que supo entregarte enterida a mi alma Te quise tanto Que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza De hablar por el mundo buscando por ti Todo lo dejó perder Que no estarás conmigo al amanecer Y solo imposible seguir adelante El castigo es mirar hacia atrás Tanto que no sé querer Sé por qué no pude amar a nadie más Tengo tu caricia Tengo tu caricia tatuada en mi pecho Y a nada la podrá borrar Te quise tanto Que supe entregarte enterida a mi alma Te quise tanto Que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza De hablar por el mundo buscando por ti Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza De hablar por el mundo buscando por ti Te quise tanto Te quise tanto Que supe entregarte enterida a mi alma Te quise tanto Que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza De hablar por el mundo buscando por ti Una vida no alcanza Me quedo buscando por ti Que me quedo pasando ¿Tu madre no alcanza Que sepas lo que siento por ti Que no daría porque fuera solo para mí Aún no sé qué fue lo que me hechizó de ti Nunca pensé que contigo me ibas a echar así Y al sol no estuviste frente a mí Y me enamoré En el momento en que te vi Es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti Es algo químico que se apodera de mí Será tu físico que me hipnotizó Es idónico que no pueda decirte que me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto Que me gustas tanto A ti me gustas tanto A ti me gustas tanto Me gustas tanto Quiero ser para ti Te veo bailando Te quiero frente a mí Me encantaría que sepas lo que siento por ti Yo soñaría que tus besos fueran para mí Ya lo sé, te gusto yo y también tú a mí Igual que sé que tú estarás lo que quedas por mí Y en la hora sigo pensando en ti Es volver a mí Lo que en el hoyo es sin fin Es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti Es algo químico que se apodera de mí Será tu físico que me hipnotizó Es irónico que no pueda decirte que me gustas tanto Oye, ay, 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 ay ay, 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 ay No sé cómo decirte que me encantas, que me enamoras como chocolate, me derrites, pero ya llego la hora de que te pegues a mí y terminemos bailando, sudando, oh, oh, oh. No lo he podido decir, pero lo estoy intentando, no sé lo que me está pasando. No sé cómo decirte que me gustas tanto, que me gustas tanto, que me gustas tanto, que me gustas tanto, que me gustas tanto. ¡Gracias! 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 Cambia tu manera de pensar en mí O verás cómo no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Yo diré a que empiezas esta lección Yo no soy esa mujer, que no sale de casa, que pone a tus pies lo mejor de tu alma. No me convertiré en el eco de tu voz, en un lincón. Yo no soy esa mujer, esa niña perdida, la que firma un papel y te entrega su vida. Nunca deberías llorar, aunque sientas deseos, más de una vez. Yo no soy esa mujer, que no sale de casa, 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 que no sale de casa. No me convertiré en lo que tú quieres, no, en lo que prefieres, no, es la niña con su vida animada o perdida. Yo no soy esa mujer, que no sale de casa, que no sale de casa, que no sale de casa, que no sale de casa. Yo no soy esa mujer, que no sale de casa, que no sale de casa, que no sale de casa, que no sale de casa. Yo no soy esa mujer, que no sale de casa, 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 que no sale de casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera comer y saciarme de ti pues no sé hasta cuándo te vuelva a tener Tal vez porque no decidiste quedarte conmigo Quizá tengo que reseñarme a escaparme contigo No sé si la próxima vez me aprecio de ti y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad de cada beso que nos damos Sin suspiro que nos lleve al infinito Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer Que amores como este no se deben de perder Tal vez o quizás Quizás o tal vez Tal vez Porque no decidiste quedarte conmigo Quizás Tengo que reseñarme a escaparme contigo No sé si la próxima vez me aprecio de ti y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad de cada beso que nos damos Sin suspiro que nos lleve al infinito Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer Que amores como este no se deben de perder Tal vez o quizás Quizás o tal vez Quizás 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 Yo te quiero, tú lo dudo Sos el tonto más seguro De que no me voy a ir Voy a pintar una manta Donde diga que no hay nada Que me puede hacer sufrir Con mis labios congelados Por tus besos tan helados Está nevando dolor Hay invierno en esta historia Siendo honestos no es la gloria Y es por eso que me voy Y me voy, me voy, me voy Amándote, queriéndote Amándote, queriéndote Me voy, me voy de ti Y me voy, me voy, me voy Sabiendo que nunca nadie te amó Como yo a ti Na, 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 na Sabiendo que nunca nadie te amó Como yo a ti Me despido de tu vida Pero nunca arrepentida Porque yo pido mejor Aunque sé que por tu parte Hay mentiras tan cobardes Y es por eso que me voy Y me voy, me voy, me voy Amándote, queriéndote Amándote, queriéndote Me voy, me voy de ti Y me voy, me voy, me voy Sabiendo que nunca nadie te amó Como yo a ti Y me voy, me voy, me voy Y me voy, me voy, me voy Amándote, queriéndote Amándote, queriéndote Me voy, me voy de ti Y me voy, me voy, me voy Sabiendo que nunca nadie te amó Como yo a ti Y me voy, me voy, me voy Y me voy, me voy, me voy Amándote, queriéndote Amándote, queriéndote Me voy, me voy de ti Y me voy, me voy, me voy Sabiendo que nunca nadie te amó Como yo a ti Na, 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 na Sabiendo que nunca nadie te amó Como yo a ti Como yo a ti Como me duele Como me duele por ti Tú te perdiste Perdiste todo de mí Como te quise Te quise siempre sin fin Si cruzas la puerta Me vas, me vas Todo de mí Y tú no hiciste nada No hiciste nada por mí Ya no te pienso Estoy muy lejos de ahí Si soy honesta Si soy honesta Sin ti respiro feliz Como te quise Como te quise Te quise siempre sin fin Si cruzas la puerta Si cruzas la puerta Me vas, me vas Todo de mí Y tú no hiciste nada No hiciste nada por mí Cuando llegue el viento Me desestimamiento Yo vuelvo sola Yo vuelvo sola Si te vas Cuando llegue el viento Me desestimamiento Yo vuelvo sola Si te vas Si te vas No me marques flores después No estaré Esperándome que vuelvas a vivir Volví 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 Si te vas Si te vas Un problema Menos me das Todo de mí Y tú no hiciste nada No hiciste nada por mí Si te vas 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 Como una mosca Sobre un caramelo Busqué ternura Pero encontré un error Con dos ojos bonitos Habrá quien piense Que busco el peligro Pero mi herida Fue tu culpa Mi amor La cura mérito mío Me sentí fuerte Tan guapa y tan guerrera Igual que un ángel Que camina por la tierra Con rojo de labios Yo te escribí en el baño Que en todos estos años No entendiste que yo era Suave y sutil Como un presentimiento Peligroso como un huracán Un rayo de luz Un volcán Soy la dueña del viento Y tu tormenta perfecta se va Ay, 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 ay Que la princesa se aburrió del cuento Ay, 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 ay Con tu permiso cambiaré el final Igual que un perro Feliz sin motivo Yo tan dolida Y tú tan incapaz De leer mis silencios Le puse hielo Al vaso medio vacío Ya no daría Más lágrimas por ti Ya se deshizo tu hechizo Me sentí fuerte Tan guapa y tan guerrera Igual que un ángel Que camina por la tierra Con rojo de labios Yo te escribí en el baño Que en todos estos años No entendiste que yo era Suave, sutil Como un presentimiento Peligroso como un huracán Un rayo de luz Un volcán Soy la dueña del viento Y tu tormenta perfecta se va Ay, 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 ay Que la princesa se aburrió del cuento Ay, 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 ay Con tu permiso cambiar el final Con tu permiso cambiar el final Suave, sutil Como un presentimiento Peligroso como un huracán Un rayo de luz Un volcán Soy la dueña del viento Y tu tormenta perfecta se va Ay, 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 ay Que la princesa se aburrió del cuento Ay, 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 ay Con tu permiso cambiar el final Suave, sutil Como un presentimiento Peligroso como un huracán Un rayo de luz Soy la dueña del viento Y tu tormenta perfecta se va Cómo me duele Cómo me duele por ti Tú te perdiste Perdiste todo de mí Cómo te quise Te quise siempre sin fin Si cruzas la puerta Me vuelven las llaves De mi corazón Si te vas No me mates Soles después No estaré Esperando a que vuelvas a ti Por mí Si te vas Si te vas Un problema Menos Me vas Todo te di Y tú no hiciste nada No hiciste nada Por mí Ya no te pienso Estoy muy lejos de ahí Si soy honesta Soles después No estaré No estaré No estaré Esperando a que vuelvas a ti Por mí Si te vas Un problema Menos me vas Todo te di Y tú no hiciste nada No hiciste nada Por mí Esperando a que vuelvas a ti O Work Pero te older Y tú no hiciste nada Si te vas Y tú no hiciste nada No tienes Si te vas, no me pases no ves después, no estaré esperando que vuelvas a vivir por mí. Si te vas, un problema menos me das, todo te vi y tú no hiciste nada. No hiciste nada por mí. Si te vas, 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 si te vas.